¿Cómo cambiar la pantalla de arranque de Linux Mint? La pantalla de arranque, también conocida por BootSplash, BootScreen, bueno, es esto, es lo que aparece cuando arrancamos el sistema operativo, es esto que aparece ahí, el loguito, que eso lo podemos cambiar. Yo en los comentarios les voy a dejar un link, este link de acá, para que accedan, van a tener que descargar esto, que lo descargan simplemente copiando, esto de acá, abren un terminal, y ponen, bueno, primero tienen que instalar git, sudo apt install git, van a copiar esto, lo van a pegar aquí, control shift B, B corta, enter, y ahí lo clonó, clonó este paquetito. Entonces, ¿dónde está esto? Se van a los archivos, al usuario, y van a ver una carpeta que se llama Mint Splash, ¿bien? Y acá adentro tienen el instalador. Ahora bien, ustedes acá, donde dice Examples, van a ver acá, son a modo de ejemplo, ¿bien? Pueden cambiar el icono por el, si quieren cambiarlo por cualquier tipo de Mint, por Tux, por Mac, por Cali Linux, lo que ustedes quieran, o Windows, depende del tema que estén usando, lo pueden hacer, pueden poner una foto de ustedes, de su mascota, de algún ser querido, su icono de usuario, siempre y cuando sea de 100 por 100 píxeles, y en formato PNG. Lo que voy a hacer ahora, es cambiar el Splash por el de Tux. Voy a abrir el terminal, y acá fíjense que yo ya me metí en la carpeta Mint Splash. Bien, que es esta carpeta de acá. Entonces, ¿qué hago acá? Copio esto, me meto acá, pego, y donde dice Image File, esto lo borro, y voy a poner la imagen que voy a reemplazar. En este caso, como está dentro de una carpeta Examples, voy a tener que poner Examples barra, adentro voy a usar esto, Splash Tux, lo voy a copiar, y lo voy a pegar. Así. Y le voy a dar Enter. Esto funciona tanto para Linux Mint de base Ubuntu, como para Linux Mint de Vian Edition. Ahora vamos a reiniciar, a ver si cambió. Ahí está, fíjense que lo cambió. Tengo una imagen nueva. Y ahí me va a arrancar. Bien, ahora como para volver a la original. Pongo CD Mint Splash. Ahí estoy en la carpeta. Acá pongo Pash Mint Splash. .sh y pongo Restore. Enter. Ahí volvió. Volvió a hacer origina. Fíjense que está animado. Si miramos el programa por dentro, vamos a ver que lo que hace es reemplazar las imágenes de una carpeta, que es esta carpeta de acá. Voy a copiar. Y me voy a meter. En realidad esto es una animación. Reemplaza todas las imágenes de la animación. Si ustedes quisieran algo animado, tendrían que reemplazar imagen por imagen en forma manual. En el caso de Linux Mint Debian Edition es una sola imagen y el verde es un spinner que gira. Entonces tiene un método distinto. Y por eso acá Linux Mint trabaja de una forma, reemplazando todo y este reemplaza solamente dos imágenes.